El actor Gabriel Porras habla de su trabajo en la telenovela Bajo el mismo cielo y nos cuenta sobre su personaje Carlos Martínez. Ahora me toca interpretar a un hombre al que sí considero un verdadero héroe. Es decir, imagínate el valor que se requiere para dejar las pocas cosas que tienes e enfrentarte a un viaje que puede ser de muerte, un viaje peligrosísimo. Por ahora, asegura estar muy a gusto alejándose de las narconovelas. Después de muchos años de estar trabajando con narcotraficantes, estar haciendo series, que es lo que últimamente quieren hacer todos los actores, pero con un mensaje que ya después me quedo pensando si es del todo correcto, porque de pronto estamos como ensalzando estas imágenes de estas personas que no hacen el bien. También nos confesó cómo aprendió a ser jardinero para interpretar este personaje. Cuando me enteré de este personaje, corrí a mis jardineros. Y no es broma, te lo juro. Les dije a mis jardineros, por favor, denme un tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicimos mal? No, no, no. Quiero aprender. Aprendí a trimear los árboles, el pasto, las plantas, todo le estoy metiendo. Tienes que tener mucho control para el peste, para las plagas, porque hay un montón de plagas de pronto. Entonces todo eso lo fui aprendiendo conforme dejé a mis jardineros de trabajar un rato y después lo contraté obviamente de regreso. La telenovela ha sido bien recibida, logrando una audiencia de 1.72 millones de televidentes tan solo en la noche de su estreno, según reportó Telemundo. Para Semana News, Domingo Banda.